Música 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 ¡No! ¡Aluna! Antirroa ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Antirroa! ¡Antirroa! ¡Empulta! 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 ¡Abajo! 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 ¡Todavía no se bajó! ¡Bájese! ¡Le bajé al compete! ¡Más rápido! ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí! Despejando, despejando. ¡Pátigo! ¡Pátigo! ¡Tenemos uno, Maga! ¡Pátigo! 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 ¡Aquítenos! ¡Personal el jugo! ¡Personal el jugo hasta casa! Movimiento 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 Vamos Vamos Listo, listo, tranquilo, tranquilo ¿Eh? ¿Este es suyo? ¿Eh? No Si, nada, nada, nada hay hielo Positivo líder, positivo, 10% capturado Ahí veo otro Positivo ¡Cállese! 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 No, no funciona ¡Bajo, bajo, bajo, bajo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Cállese! ¿Fue en tu campaña? Fue en plena campaña ¿Hace poco no más también? Sí, sí, meses Sí, sí, meses Así es Bueno, eh... ¿Qué opinión tenés de la captura? Me parece excelente Un procedimiento que... Un operativo que terminó con la captura de un jefe de una organización criminal que llamativamente, y creo que ese es un poco el producto de la falta de control, donde ya están llegando, ¿verdad? Antes veíamos a referentes del PCC y otras organizaciones criminales en la frontera, ¿verdad? Se adueñaban de la frontera, pero ellas están viniendo, se están instalando con unos urbanos capitalinos y del departamento central que nos está diciendo algo Ahora, los brasileros no dijeron dónde estaban, ¿verdad? Ellos fueron los que lo encontraron La información que se tiene es que fue una operación obtenida, manejada y, bueno, proporcionada por la Policía Federal ¿Eso significa que en términos de lo que nos puede llegar a tocar en la gente que estamos aparentemente lejos de la frontera y no nos llega? ¿Qué significa eso en términos prácticos? ¿Cómo le puede afectar ya a la gente acá en Asunción, por ejemplo? Estos son, estas bandas criminales, al incorporarse en lugares como el lugar donde fue detenido, implica que puede darse enfrentamientos Están intentando ir copando un lugar que probablemente antes era únicamente de paraguayos o de pequeñas bandas de origen nacional Pero que evidentemente el mercado paraguayo es interesante Estamos hablando de unas 200 toneladas de cocaína aproximadamente al año que pasa por el Paraguay De los cuales una tonelada más o menos es la que finalmente es incautada El resto está pasando O sea, es incautada el 0,5% de la droga que pasa Así es, de cocaína De cocaína De cocaína La marihuana, como todos sabemos, es producción ¿Pero por qué en Asunción entonces ahora, Armando? ¿Por qué? Y se están desplazando, probablemente ya estén copando la frontera Pero el hecho de que se esté instalando en Asunción es grave Porque primero que nos saca de nuestra tranquilidad natural La Asunción de por sí, por su ubicación misma, es naturalmente tranquila Salvo esos porádicos casos que se dan Pero el hecho de que se instale en lugares muy cercanos a la capital Demuestra que eventualmente puede darse ya competencias o conflictos Dentro de estas, con otras organizaciones criminales Como se dieron en sus inicios en la frontera Porque la frontera estaba manejada por paraguayos Pero después se instalaban por diferentes factores Por el control absolutamente débil Hay una fragilidad institucional en nuestro país Que hace de que, bueno, muchísima corrupción Entonces hace de que se instalen Y eso demuestra Estaba siendo custodiado por un agente policial ¿Te sorprendió, doctor, eso, por ejemplo Que exista un oficial de creo que 27 años Que inclusive, aparentemente, según las investigaciones Prestaba su cédula e identidad a este líder de PSC Para que él se pueda movilizar tranquilamente por la ciudad? No, porque en la policía se da O sea, es nuevo para nosotros la guardia privada La guardia privada en la misma policía Yo te diría, salvo por ese elemento que mencionas De que prestaba su documentación Yo te diría que hasta este policía Tal vez ni sabía quién era Sino que este recibía nomás órdenes Para que se instale y custodie una casa De un X Era como puede hacerlo perfectamente en otros casos Solo que en esta ocasión Era la casa de un delincuente De mucho poder dentro de la organización criminal Y esa es la consecuencia de la corrupción Esa es la consecuencia de la corrupción No estamos hablando solamente del soborno O la coima que estén recibiendo la policía Otros funcionarios Porque hay que atender bien acá Creo que no sé muy bien dónde estamos Pero tenemos que ir analizando también La participación de otros funcionarios públicos Cómo obtuvo O qué tipo de documentación de origen paraguayo Tienen, por ejemplo, acá Ahora, Arnaldo La pregunta que me hago es la siguiente Estamos hablando de gente, como vos decís Que viene desde la frontera a Asunción Y se está instalando O sea, los requerimientos de seguridad Por parte de las instituciones paraguayas Tienen que ser cada vez más Absolutamente Porque ellos están creciendo Absolutamente No se les puede enfrentar con las mismas armas No Digo, en hombres, en material No En pertrechos, en todo No, no ¿Qué pensás hacer ahora que vos empezás el 15 de agosto Para ponerte ya es su pez a tono? Y primero es tecnología, Germán Tecnología O sea, y acá tenemos las grandes diferencias La tecnología extranjera Que logró identificar y ubicar dónde está este ciudadano Y nuestra tecnología, entre comillas Eso es fundamental en la lucha contra el crimen organizado Si uno no tiene tecnología, Germán Fuiste Vas a estar siempre detrás Y vas a actuar exposo ¿Qué tipo de tecnología, Hernando? ¿Qué tipo, por ejemplo? De todo De todo No puedo individualizarte Pero tecnología sensible Yo te diría Hasta aquellas utilizadas satelitalmente O sea, mucho, mucho ¿Verdad? ¿Verdad? Modelos especiales Modelos especiales De escuchas telefónicas Esto pues avanza ¿Verdad? La tecnología no es lo mismo que cinco años atrás Cada cinco años cambia totalmente En los actuales secuestros Ya no se están usando líneas telefónicas ¿Verdad? No, porque sabe por qué todo el mundo ¿Y tener presupuesto para hacerlo eso en la Senat? No, yo conozco el presupuesto Por mi condición de ex congresista Pero desconozco la ejecución Porque todavía no nos incorporamos en la institución Como parte ya del equipo de traspaso De transición y traspaso posteriormente Lo vamos a saber O sea, cuánto Por eso, cuando habíamos hablado inicialmente En los medios mencionamos De que es fundamental una auditoría Presupuestaria, financiera Para saber qué es lo que se tiene hoy ¿Verdad? Y lo segundo Es una auditoría de gestión O sea, yo quiero saber qué están haciendo ¿Verdad? Porque el hecho de la transición No significa que vaya parando un proceso Un caso delicado Ahora doctor, una consulta Vos tenés cerca de 52 o 54 direcciones en la Senat Y sale un decreto firmado por el presidente de la República Horacio Cártez Horas después de que Mario Abdo te designa Como futuro ministro de la Secretaría de la Senat En ese decreto dice que Arnaldo Yusio, en pocas palabras No puede nombrar ningún director Y vos necesitás gente de confianza Por ejemplo Absolutamente Estos son algunos de las direcciones Por ejemplo, Dirección General de Administración y Finanzas No puede nombrar ¿Por qué? Porque dice Tiene que ser funcionario de la Senat Tiene que estar con tantos años de experiencia Tiene que haber ocupado otra dirección antes O sea, le pone tantas trabas Como para que él no pueda Pero es un decreto Un decreto mata a otro decreto Es un decreto que evidentemente Con esta interpretación que la estamos dando ahora Se contrapone con lo que dispone claramente La ley de la función pública Son cargos de confianza Que tienen que estar Y ser absolutamente discrecionales En este caso Del secretario ejecutivo De la Senat Pero también de otras instituciones Esto no se puede dar No sé en qué contexto O por qué se dio No creo que es una cuestión direccionada A mi persona Pero es bastante llamativo Mínimamente La forma en que se publicitó esto Porque esto anteriormente Era una resolución Emanada de la Secretaría de la Función Pública Pero que posteriormente Se convirtió en decreto Se transformó en un decreto Y con estas decisiones Llamativas Imagínate Germán Dirección por ejemplo De inteligencia de la Senat Él no puede designar Dirección de operaciones Por ejemplo Imposible Pero un decreto No lo ha hecho descrito Muy fácil Sí, sí, sí Genera un mal ambiente De que arma ahora un decreto Por qué hacer Y sabe bien Que él necesita Gente de confianza Por ejemplo Claro, claro No, de hecho Hablamos con el presidente electo Y también comentamos ese mismo tema Con el futuro ministro del Interior Y coincidimos en que bueno Eso se puede cambiar inmediatamente El día en que asume El presidente puede cambiar Claro, puede cambiar eso La DEA Que es el organismo antidrogas De los Estados Unidos Tiene un sistema De prueba del polígrafo A sus funcionarios Detección de mentira Sí Y ahí van calificando Y van eligiendo Sus funcionarios El que pasa la prueba De detector de mentiras Nosotros también lo usamos En delitos económicos En la fiscalía lo usamos ¿Sí? Sí, sí Mis funcionarios eran Eran Hacían polígrafos Polígrafos Cada vez que detectábamos Algo así medio raro ¿Verdad? Y esos funcionarios eran O sea, no pueden ser utilizados Los resultados Para enviarlo a la función pública Por ejemplo ¿Verdad? Pero sí para dejarlos de lado En determinados casos ¿Verdad? Porque hay mucha información Muy sensible En unidades como Delitos económicos anticorrupción Porque ahí Muchos funcionarios Querían saber ¿Qué yo estaba investigando? ¿Qué estábamos haciendo? Entonces eso cuesta Esto puede costar Esa información Mucho dinero Para el ámbito Ahora, ¿pensabas eso También en la cenar? Sí, sí, sí Sí Es un elemento Interesante Que vamos a Vamos a mantener Pero aparte Quiero irme un poco más O sea, no porque Este A Germán Martínez Le detectamos Algún elemento ¿Verdad? Este Nos quedemos allí ¿No? O sea, si se da Esa situación Inmediatamente Ya tenemos que hacer Un análisis De su patrimonio ¿Qué está haciendo? ¿Por qué? ¿Cómo vive? Claro Yo necesito Yo necesito Espacio O sea, la idea Es ir desplazando A los funcionarios Con un perfil corrupto Ir incorporando A funcionarios De otras instituciones Porque en un principio No quisiera yo Este Acumular Más funcionarios De afuera Pero sí De otras instituciones Que yo conozco Dentro El ámbito De la policía Los militares En la misma cenar Tiene mucha gente A quien conozco Es Es muy prueba Analdo Hay Estos muchachos Estos jóvenes Los agentes de la cenar Creo que ganan 5 o 6 millones De guaranías O sea, mil dólares Por mes Aproximadamente Sin embargo Ellos tienen que Luchar contra un negocio Que mueve Decenas de millones De dólares Pero mira Le estás dando Más montos De lo que Aparentemente Están Percibiendo Cuatro A un promedio De tres, cuatro Nomás Y bueno Entonces ¿Cómo compaginamos Para luchar Un negocio De cientos de millones De dólares Con ochocientos dólares Por mes? Pero acá Hasta donde sé Porque recién Desde el lunes Vamos a incorporarnos Un sector De la cenar Está ya Está incorporado A la matriz Salarial Que es la parte Administrativa Que ganan Mucho mejor En cambio El resto De los agentes No Y eso Hace De que Oye Esté Con una Diferencia Muy Grande Entre un Sector Y otro Entonces Lo que vamos A hacer Es Una Revisión De todo Ese modelo Y quiero Saber Por qué No están En el Modelo De la Matriz Salarial Tenemos un video Donde decía Luis Rojas Que El 70 Casi el 70% De los Agentes De la cenar Está Cooptados Por Los narcotraficantes A ver Si Recuerdo El hecho En forma Feaciente Se obtuvo El material Probatorio Necesario Y Se diría Hasta Contundente Para comprobar De que Estos funcionarios Estaban atentando Contra la línea Inter40 Y estaban haciendo Procedimientos De regulación De servicios secretos Las historias De agentes Corruptos De la Secretaría Nacional Antidrogas Es de larga Data En el 2013 Tres agentes Eran detenidos Por la administración De Francisco De Vargas Los agentes Iban a comercializar Un cargamento De cocaína Incautado Para el 2015 El ministro Luis Rojas Declaraba Que al menos Siete de cada Diez agentes Era corrupto En la Senat Imagínense Lo que es Combatir Contra gente Preparada Para combatir La contra Y porque Se necesitan Pruebas No basta Saber Quienes son Y donde Están Para enviarlos A la cárcel Las aprehensiones Continuaron Bajo la administración De Hugo Vera Y hoy Es el turno De un senador Que fue funcionario De la división Antidrogas Del ministerio Público La expectativa La expectativa Es grande Ya que Arnaldo Yusio En el domingo Ahí está No Expectativa Pequeño Expectativa Pequeño desafío Sí Sí Yo me Me contacté Con Con Via WhatsApp Con la fiscal Este interviniente En esta En la causa De los La fiscal Edesma Creo No recuerdo El nombre Y La de encarnación Lorena Le pregunté Si es que Esto podía avanzar Un poco más O sea Si había posibilidades De De Que estén involucrados Otros funcionarios Este Y me respondió Que por lo menos En lo que ella Está sabiendo No Era una cuestión De estos dos Este tipo De investigación Por más Que Caigan No tienen Que terminar Allí A mí me interesa Saber Dónde Y por qué Están Cayendo Tradicionalmente En la Las guardias Privadas Como es el caso De este Este Oficial El que manejaba Los recursos La plata No Era él Él recibió Una ínfima Aparte Si no A su orden ¿Verdad? Cumplía nomás Pero quien recibía La plata Era su jefe ¿Verdad? Por eso me parece Absolutamente Atinado Que no solamente Se le traslade A ese tipo De funcionarios Sino que Se investigue Y es muy difícil Por eso cuando mencioné Que vamos a irnos Por el patrimonio Vamos a utilizar La ley De enriquecimiento Ilícito Eso es Es clave Es fundamental ¿Por qué? Porque es muy difícil Germán y Pati Este Demostrar En un proceso O en un sumario Mucho menos Esa pequeña coima Que vos estás recibiendo Cada día Cada hora En la ruta Imposible Entonces Te vas directamente A su patrimonio O sea amigo Pero esconder el patrimonio También es fácil Sí Pero si uno Investiga bien Por supuesto Yo entiendo Como el fiscal De que no voy a esperar Luego De que Los 150 mil dólares Que yo recibí De coima Van a estar en una cuenta En tal banco A nombre de mi señora No Es posible O sea Si yo pienso De esa forma No voy a No voy a Luego Culminar Esa investigación El banco tampoco Le va a aceptar A tu señora Ese depósito No, no Pero estamos hablando De una cooperativa Por ejemplo Eso sí Las cooperativas Son muy vulnerables Claro Muy vulnerables Te hago como ejemplo Pero una cooperativa Si yo he tenido casos De funcionarios públicos Que tenían 100 mil 80 mil 400 mil dólares Tenían En una cooperativa ¿Quién tenía eso? Un funcionario Funcionarios públicos ¿Quién? Creo que era un funcionario De Hacienda Creo que era un funcionario De Hacienda El que tenía Y otro Tenía Tenía una cuenta De ahorro De 1.200 millones Que recuerdo muy bien Habíamos Habíamos embargado Y para esta fecha Para esta fecha Es muy probable Que sean ya 5 mil millones Entonces Eso Pero De esa forma Es que tenemos que Enfocar también La lucha antidrogas ¿Verdad? Yo no No quisiera Terminar ¿Verdad? Con la incautación Del Vendedor De crack No 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 Me quiero Quedar allí Esto Tiene Tiene una raíz Mucho más Profunda Mucho más Amplia En diferentes sectores ¿Pero cómo hacer? Porque inicial O sea Para empezar Yo creo que La lucha debe Empezar por casa Si Luis Roja Dice que 70% De los agentes De la Senada Los agentes especiales Están involucrados Son los que Finalmente Hacen de campana Para que los operativos No lleguen a su fin ¿Cómo vas a hacer Para detectar eso? ¿Cómo vas a trabajar En la Senada Para no tener ese 70%? Bueno Lo primero es derogar Este decreto Lo primero es derogar Este decreto Ver rápidamente Por eso Nuestra incorporación Tiene que ser casi Ya inmediata En la Senada Como para que yo vaya Haciendo una evaluación Preliminar De los que van A ser parte De las direcciones ¿Verdad? Yo sé que Hay gente buena Sé que Hay gente honesta ¿Verdad? Pero vamos a tener O sea Me asusta El porcentaje Que me dan Pero Como en la Fiscalía La corrupción Hay en todas partes En la Fiscalía Hay corrupción En la policía En todo En los medios De comunicación Hoy hay la Claro El problema Es que esta corrupción Esta corrupción Mata O sea Vos te van a la aduana Roban la aduana Pero nadie muere Por haber robado La aduana Ni entre Entre ladrones La aduana Se matan Pero es como el cáncer Una vez que Una vez que esto Permea Detenerlo Preguntarle A México Luchan contra el narcotráfico Con blindados Con tanques Se lucha contra ellos Totalmente Y aun así pierden Por eso Es fundamental Eso que Creo que vos mencionaste Germán El tema De la prueba De probidad Es fundamental Que todos Sean sometidos A eso Yo no puedo estar No puedo estar Que se va Todo Mi chofer Hasta mi señor Que le vamos a meter En el polígrafo Todos Absolutamente Todos Van a pasar Y no te digo Luego solamente Solamente O la primera vez No Van a estar Permanentemente Sometidos Vos tenés que saber Que no es que cada caso Como yo lo hacía En la fiscalía No En este caso Por lugar Es muy sensible En este caso Te diría Casi mensualmente Tiene que estar Claro Porque la infección Viene en cualquier momento Vos tenés que saber Vos tenés que saber De que En 30 días Vas a ser Sometido Otra vez Ese término Sometido Es medio Medio Brusco ¿Verdad? Pero yo no puedo Joder Con este tema Cuando hablamos Con el presidente Le dije Yo necesito La libertad Suficiente De intervenir Lo que sea Y a quien sea Legalmente Por supuesto ¿Vos le dijiste A Petra Cuando el senado Le nominó Para ser miembro Del jurado En el juiciamiento Magistrado Le dijiste Anda a armar Quilombo Le dijiste ¿Verdad? Hizo Y ahora ¿Qué hizo? Hizo unos cuantos Ahora ¿Qué te decía Vos mismo? No, Petra me envió Un mensaje Ahora yo te Retruco Retruco Qué épico Le dijo No, Anda Vos haces Quilombo Ahora Y así Escribió Pero fíjense Y él me hizo Recordar un poco Que No se está Dando cumplimiento Ni siquiera Ni siquiera La destrucción De drogas La 1340 Habla de que En 48 Ahora se tienen Que destruir Las drogas Incautadas Pero tenemos Miles y miles De kilos Recuerdo muy bien Cuando estábamos En la comisión De lucha Contra el narcotráfico Encontrábamos Depósitos Y depósitos Dentro del Ministerio Público Y del Poder Judicial Marihuana Marihuana Y cocaína Que podría haber sido Cambiado Y sustituido Por otro elemento Y después Se hace La pericia En el En el En el En el Judicial Y aparece Harina Ese tipo De La última pregunta Arnaldo Ya tenemos Un minuto De tiempo ¿No temes Por tu vida Al irte a ese lugar? Claro Por supuesto No es No es de valientes No tener miedo Es hacer lo que Se tiene que hacer Yo tengo Experiencia En la lucha Contra organizaciones Criminales Pero de frente Eso es lo que Creo que Tiene que Y va a ser La gran diferencia Nosotros no vamos A enfrentar A las organizaciones Criminales Pero de frente Ilegalmente Pero no va a ser Acá Yikepe No De frente Como para que sepan Estos líderes Del AMPA Del narcotráfico De que Ellos Una vez que caen No es que van a ser Maltratados Torturados Lo que sea No van a ser Bien tratados Legalmente Y si tienen que irse Ahí van a ir Pero dentro De lo que dice La ley ¿Qué opinas? ¿Algún conocido Perdón ¿Algún fiscal Conocido O mejor dicho Alguna persona Del ámbito político Que vas a llevar Como persona De confianza Tienes ya pensado Un nombre Por lo menos Que sea una persona Pública Para llevar A la Senada? No, no, no Estamos en pleno Proceso De armar El equipo Todavía no tengo Voy a llevar A funcionarios Del ministerio Público Y también Del congreso Que son de mi Confianza Que van a ser También polígrafos Naturalmente ¿Verdad? Y bueno Voy a dar a conocer De esos resultados Armando O va a ser Para consumo interno No más No, no Eso no puede Darse a conocer Eso O sea Salió bien Salió mal De 10 Pasaron 3 Nada Ninguna información No, no Si 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 tiene que darse Esa situación Vamos a Vamos a hacerla ¿Verdad? Pero No 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 quisiera dar A conocer Ese tipo De información Que es De consumo interno Y ya nosotros La persona Que no pasó El polígrafo Va a ser Probablemente Siendo Va a ir siendo Desplazado ¿Verdad? Y ni siquiera Va a saber Que está siendo Investigado Te agradezco mucho Hernando Por favor Un gusto Para mí Que sea un éxito En el cargo Y bueno Es dura la lucha Que te espera Pero Sabemos de tu convicción En enfrentarlos Hay que hacer Lo que se tiene que hacer Gracias Hernando Muchas gracias Un gusto Patricia Bueno y porque todos Tenemos un amigo Aventurero Fiestero Llegaron los combos Amigos Para que elijas Tu regalo Y el de tu amigo También Celulares Parlantes Karaoke Perfumes Notebook Planchitas Y mucho más Vení con tu amigo Viví una fiesta Y armá tu propio combo Combo Mejor dicho Además Visitando nuestra fanpage Podés participar De un fin De aventura Con tus amigos En el escondido Vení a tu pie En la avenida Boyani Esquina Músicos del Chaco Llámanos directamente Al 569 9000 O podés comprar También a través De www.tupi.com.pi Donde encontrarás Todos los productos De promoción La gente sabe A la vuelta De la pausa Vamos a hablar De un tema Que va a dar Muchísimo Que hablar Patricia Va a correr Muchísima agua Bajo el puente Porque es un tema Que breve pausa Que es ahí Volvemos Bueno vamos a hablar De abuelita La preocupación Y el cariño De la abuelita Por sus nietos Y nietas Nos llega Mediante El rico Cocido Quemado Abuelita Insuperable Por su aroma Y sabor Casero La tierna mujer Y el cocido Abuelita Fue capaz De guardar Los dulces Significativos Y queridos Recuerdos De nuestras Vidas Eso hace Que sea Insustituible Infaltable En nuestras mesas Ella nos prepara El cocido Tradicional Y también Con la línea De anís Puedes contactar Con abuelita Al 500 097 Y muchísimas Gracias abuelita Porque nos dejó Dos presentes Para Germán Y para mí Miren lo que es El regalito Que nos trajo La señora Liz Arzamendi Muchas gracias Liz Tenemos una cartita De abuelita Dice Nieto Patricia Vargas Muy agradecida Por dar a conocer El producto Todos los domingos Muchas gracias Abuelita Ahí está El regalito Y a vos también Te dejó una carta ¿Qué dices Germán? Dice Nieto Germán Nieto Germán Martínez Mi cariño Para ti Por apoyar Mi cocido Todos los domingos Atentamente La abuelita Y te cuento más Para ti No sé cuándo Me voy por ahí A visitar a los amigos Me dan la cara La abuelita Por lo que me dice Mira mira Que cosillo tomamos Me muestran El paquete De la abuelita Bueno Penosamente Germán Tenemos que cambiar De tema Porque nos acaban De informar Que falleció El periodista Víctor Benítez Realmente Como un balde De agua fría Para nosotros Germán O trabajaste mucho tiempo También con él Yo trabajé también Mucho tiempo Cinco años aproximadamente No con él directamente En el mismo medio Así que nuestras condolencias De parte de todo El equipo de señales A la familia Al señor Víctor Benítez Realmente Inesperado para nosotros Ni siquiera Estaba internado Por donde Por al menos La información inicial Que manejamos Nada más que la encontraron Sin vida Ya en su casa Es así Así que Nuestras condolencias A la familia Don Víctor Así es Bueno Ahora si Patricia Vamos a Tenemos un tema Patricia Que va a tener Va a traer mucha tela Mucha tela Porque no es tan sencillo Este Es muy complejo Y afecta A demasiada gente Afecta a mucha gente Entonces Se trata Del seguro Privado De los funcionarios Públicos Los montos Que se manejan Son siderales Aproximadamente 110 millones De dólares Por año Paga el estado Paraguayo A las compañías Privadas De seguro Médico Por el seguro Médico De creo que El 195% Del funcionariado Público Nacional Tenemos un material Sobre eso A ver Si vos no tenés Plata acá Los pacientes Se mueren Si vos no tienes Plata Si no hay medicamentos Los pacientes Se quedan ahí En la cama Las palabras No alcanzan Para describir Y cada año Es la misma cosa Si se van a ir Las autoridades Se vacía el paciente Si se van a ir Algún tendoca Como se dice Automáticamente A las noches Nos apuran Todo mal Y buscan Cualquier sitio Como para poder Colocar esos pacientes La impotencia Se apodera De uno Si ustedes Entran a ver Cómo está Te va a dar Lástima No tenemos baño Nada Todo encimado Peor que los animales Andamos Perdón pero Bañalo a tu mamá En el pasillo Sí Y que todo el mundo Le vea No puede ser pues Sin embargo A otros Le sobran Las palabras ¿Qué seguro Del mundo Cubre tan siquiera Formas parecidas Al seguro Del Instituto De previsión social Ni uno En el mundo El mejor seguro En el universo Lo tiene el Instituto De previsión social Todos los días Y desde hace años El hospital central Del Instituto De previsión social IPS Padece sus precariedades Casi siempre En silencio Y cuando está En boca de todos No precisamente Es por su excelencia En la atención Estoy hace 10 años Ahí Y en estos 10 años Solamente 3 veces Estuvo activo Ese pasillo Y los demás Los demás años Siempre estuvo lleno Es lamentable Ver a los pacientes Y sus acompañantes Padecer la falta De medicamentos De camas Para internación Y espacios Para cirugías El personal De blanco Y funcionarios Se las deben ingeniar Para prestar servicios En la total precariedad Tenemos KPC Tenemos banco R Tenemos tubos U-dosis Tenemos montones De cosas Todos Hacinados Ahí En esos pasillos En esos lugares Donde están Viendo Donde están Filmando Donde se filmó Y lo único Que se para De un paciente A otro Cuando tienen Una patología Como KPC Como KPC O como banco R Es una mampara Y eso Eso no puede ser Noticias Paraguay Logró contactar Con un funcionario De la previsional Que indicó Que es totalmente Inhumana La forma En que se encuentran Los asegurados Repartidos Por los pasillos Y sin opción De acceder A un lugar Digno Para ser atendidos El informante Contó que existe Un total abandono Del estado Y que ellos Hacen lo que pueden Con lo que tienen Sobre la mesa Discutimos este tema De las manos De los que están Dicen Interesados en ingresar Al mejor seguro Del mundo Los diputados Si Porque el contrato Del afamado seguro VIP para legisladores Vence en febrero próximo Además Se ha iniciado Una ola de renuncias En su mayoría De nuevos legisladores A permanecer Asegurados De manera preferencial Un proyecto de ley Presentado Por el diputado Antonio Buzarkis Establece La inclusión En calidad De beneficiarios De los funcionarios Y autoridades públicas Al IPS En este proyecto De ley También se prohíbe El pago O contratación De seguros médicos Privados O subsidios de salud Por parte Del estamento Público Bueno Vamos a saludar Y agradecemos La presencia Del presidente De ASISMET Que es el seguro Privado más grande Del Paraguay Miguel Figueredo ¿Cómo estás Miguel? Buenas noches Un placer estar acá Con ustedes Compartiendo Diputado Antonio Buzarkis Buenas noches ¿Cómo estás? Muy buenas noches Mi saludo Para vos Y para todos los panelistas Muchas gracias Por la invitación Bueno Estamos con César Martínez Que es presidente Del sindicato de clínicas ¿Qué tal César? ¿Cómo estás? César Méndez César Méndez Perdón César Méndez Acá está César Méndez Sí Buenas noches Pedro Sánchez Es secretario general Del sindicato de Hacienda ¿Qué tal César? ¿Cómo estás? Buenas noches Panelistas Y a la amable audiencia ¿Puedo explicarnos En breve En qué Basa tu Proyecto Diputado? Bueno Sin entrar En aspectos Muy técnicos Básicamente Lo que nosotros Queremos Generar Y lograr Con esto Es un amplio Debate Entre el sector Público Y el sector Privado Que apunte A un sistema Universal Donde todos Seamos incluidos No solamente El funcionario Público Estamos hablando Del funcionario Público Que está Gozando De cierto Privilegio Al tener La posibilidad De recibir Un seguro Privado Pero tenemos Que pensar También En la gran mayoría De los paraguayos Que Nos Que Por ejemplo Los trabajadores Informales Que no tienen La posibilidad De aportar El IPS No tienen La más mínima Posibilidad De tener Ningún tipo De cobertura Y comenzar A repensar Nuestro modelo ¿Será que ¿Será que está Funcionando El sistema De IPS? ¿Será que está Funcionando Este modelo También Que se plantea De los seguros Privados? Tenemos que buscar Otra alternativa Y esa alternativa Va a surgir De un gran debate Entre todos Los sectores Nosotros Germán No queremos Nivelarle A nadie Hacia abajo No queremos Quitarle El seguro A nadie Lo que queremos Es procurar Nivelarle A todos Para arriba Porque sería ¿Quién está De arriba El funcionariado Público Y yo Debo reconocer Que los Diputados En cierta Manera Tenemos Privilegios Que para Mi Son injustos E inmorales Porque existe Una gran Contradición Por un lado El Ministerio De Salud Pública Y Bienestar Social El órgano Que es El encargado De la política El órgano Rector De la política De salud Del país Le dice A la gente A la ciudadanía Acudan A los hospitales Públicos Pero sin embargo Bajo la mesa Le pagamos El subsidio De salud Al personal Blanco Y le decimos Tomá contratar Un seguro Privado Es lo mismo Que yo te dije Germán Andá al hospital Pero sin embargo Yo a mi hijo Le llevo Un sanatorio Privado Entonces Para que el sistema Funcione Todos tenemos Que estar incluidos Y esas son las cuestiones Las preguntas Que nos hacemos Y que se hace Toda la ciudadanía Ustedes ¿Están de acuerdo Con el proyecto Del diputado Usar? Nosotros estamos Totalmente de acuerdo 100% En la idea Del proyecto Que se presenta Pero Tenemos que debatir Como él mismo Lo está diciendo Por suerte Y tenemos que debatir Hay que hacer Hay que hacer Un diagnóstico Serio De la situación Para poder implementar Este tipo De proyecto Yo tengo Un trabajo Hecho aquí Por ejemplo El tema De IPS ¿Verdad? Detalles Para analizar Eso El instituto De previsión Social Tiene la capacidad Instalada Actualmente Para absorber Esa cantidad De funcionarios Públicos Tiene El número De camas El número De médicos Va a proveer De medicamentos En ese documental Que ustedes Estaban exponiendo Recién Solo habla De lo que es Actualmente El IPS Lo bueno Sería Un cambio Gradual De hecho Vamos a debatir Vamos a discutir Un cambio gradual Hay cosas Que están mal Y Bueno Felicito Al diputado Por la presentación De ese proyecto César Lo que yo quiero saber Si están de acuerdo En el principio No en el momento En el principio El principio Que plantea El diputado Usarqui Es El Estado Ya no paga Más seguro Privado Puesto que el Estado Presta un servicio Público Entonces O al IPS O al Servicio Nacional De Salud O al Servicio del Ministerio De Salud Esa es la parte Que le pregunta No el momento No el momento Ni la velocidad Ni la velocidad Con implementarlo Pero como Como práctica A partir de ahí Claro que si Germán Porque no puede Tenemos que Desterrar ya la idea De crear Ciudadanos De primera Y de segunda Categoría Y yo felicito Al diputado No por el proyecto Pero por llamarnos A debatir Y Germán A vos Y a todo Tu equipo Porque estos son Los temas Que tenemos Que discutir Yo también Creo que tenemos Que hacer un cálculo Autovarial Ver Realmente En cuantos años El IPS Va a estar preparado Para recibir Este colectivo De 270 mil Funcionarios Multiplicado Por cuatro Más de un millón Doscientos Personas Que van a tener Que requerir Algún tipo De servicio Algún tipo De servicio De salud Y ahí Recién Una vez Que tengamos El diagnóstico De aquí A dos años A tres años Empecemos Este proceso Porque tenemos Que tener La descentralización De los servicios De salud Del IPS Germán Hoy en día El único hospital De alta complejidad Que presta Una atención De alta complejidad Es el hospital central Los hospitales regionales Son solo de nombre Germán Anda Hoy Ahora mismo Tener una urgencia En el hospital regional De encarnación Tenemos que tener Ahí un hospital De referencia De alta complejidad Que dé soluciones A ese departamento Anda hoy En el Chaco Hoy domingo De noche En San Pedro En cada cabecera Departamental Tenemos que tener Un IPS Preparado Dotado Equipado Y con los profesionales De salud De salud Pero estás de acuerdo Para empezar El proceso Yo lo que estoy De acuerdo Es que Esa plata Que sale Del estado Venga otra vez En un ente Del estado Que necesita Y requiere Esa plata Para mejorar Su atención A la ciudadanía ¿No está de acuerdo Que los funcionarios Públicos Todos vayan A IPS Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Que se vaya Pero gradualmente Una vez que hagamos Un estudio Son 500 millones de dólares O más de 500 millones de dólares En un periodo de gobierno Así mismo Todo lo que se podría Construir con esa plata En tu caso Miguel Así mismo Es el seguro Yo ya dije Tres veces Pero no estoy seguro Es el seguro Más grande Para Guayar Tengo entendido Que sí Porque tienen Tres hospitales Ustedes Cinco Vamos a tener ahora Estamos en construcción Así Y bueno Y cómo podría Qué opinión Tenés Miguel De todo esto Que está lindo El debate Hay que abrir El debate Hay muchas falencias Pero creo que Apresurada La decisión De IPS Quizás sea Otro Otro El camino Diciendo Con lo que dice El compañero De que El IPS Está montado Como para atender Cirugías de alta complejidad El IPS No tiene PEP-SCAM O sea Vamos a hablar Técnicamente Porque acá Es una idea Filosófica hasta ahora Pero si hablamos Técnicamente Con gente que está En el sector No tiene PEP-SCAM ¿Dónde va a ir Un paciente Con cáncer? El IPS No tiene la condición Un tomógrafo Básico De 128 cortes Como tiene la costa No tiene El IPS O sea Hacemos mañana El cambio No es viable El proyecto Va a haber un caos Ya es un caos Imagínate Es como un vaso Con agua Que ya está roto Y le seguimos cargando agua O sea Ya está semi quebrado Lo vamos a terminar De quebrar el todo Entiendo que es importante Un debate Ir manejando Porque también Nosotros los privados Nosotros mismos Tenemos como 5 mil Funcionarios Atados Obligados A IPS A prestar un servicio Por ley Que no recibe Por ley Por ley O sea Muy importante Los números que manejan Del sector público Al sector privado Y si manejamos un poco Y ahí vamos a ver Quien es el que mejor Trabaja Quien es el que más Tecnología tiene Quien es el que más Invierte Quien es el que mejor Administra Porque por ley Los privados También pueden competir En el sector Esto es por ley En el sector De ofertas De seguro médico Entonces Como bien dijo El diputado Porque vamos a ir A la teoría De cortar por abajo Vamos a tratar De igualarnos Por arriba Vengan todas Y metas Al revés O al mejor O al mejor Claro Porque finalmente Tengo los números Y podemos mostrar Que es más barato Que el IPS Porque si vos vas a aportar El 9.5% Que es lo que va A salud del IPS Con un salario De un diputado De 32 millones Vas a terminar pagando Casi 10% 3 millones 200 Cuando el seguro médico Para toda la familia Sale un millón y medio Entonces Diputado Puedo yo Ayudarle Un poco acá también Al Fidel Nosotros no queremos Generar una Confrontación Entre sector público Y sector privado A mi incluso Me encantaría La posibilidad De hablar De una alianza Pública o privada Sector empresarial Con el Estado Para buscar Un sistema Universal En la que Posibilite Que todos Los ciudadanos Del Paraguay Podamos tener Un sistema De seguro De salud Sea el sistema Privado O público Cuál ¿Cuál es el secreto Néstor Que funcione El sistema El sistema Tiene que funcionar Y te doy un ejemplo Es importante lo que voy a decir Te doy un ejemplo Por ejemplo Taiwán 27 millones De habitantes Ellos tienen Un sistema De seguro De salud Universal Donde el 99% De los habitantes Tienen cobertura De seguro De salud Si pero Tiene un PID Un PID Per cápita De más de 30 mil Dolores Pero Te doy un ejemplo Donde el Estado Paraguayo Donde el Estado Hace Hace un análisis Y encuentra Que El costo Operativo Del Estado Es Oneroso Entonces ellos Cambian el sistema Y dicen Muy bien Por cada paciente Le vamos a pagar A los sanatorios Privados Y buscan Una fórmula Donde todos Están felices Y contentos El Estado Soluciona El problema De la seguridad De la salud Pública La ciudadanía Soluciona El problema Y el empresariado También O sea que Yo vi en Bruselas En Bélgica No sé si voy a conocer El caso belga Miguel Hay un sistema En mutualidad En donde El Estado Por una parte El privado Por una parte Y la cadena De hospitales Y centros De atención Es público Privado O sea Es privado Pero con un perfil Público El sistema Mutualité Se dice En francés El sistema Mutualité Perdón Tenemos una pausa Diputado Tenemos Se dice La pausa Lastimos Antes Tengo que Breve pausa Y volvemos Bueno Llegó el momento De la cena Con Rick Zofan S.A. Gastronomía Dirección María Auxiliadora 2541 Mira Yo voy a elegir Las empanaditas De carne Y las croquetitas Germán ¿Te dice ya? Yo soy muchas Ah está bien Vos un poco Uno no más Uno no más Tal vez dos Seguro que dos Porque es muy rico El bocadito Rick Zofan Villa Liza Es el sitio Donde están El teléfono Es el 525 366 Bueno Señores Sindicalistas ¿Quién quería Se usa la palabra? Germán Yo creo que El Estado Está en deuda Con el IPS Recién estábamos Hablando Debe 350 millones De dólares Del aporte 1.5% Que debería ser Para cada empleado Y esa plata Qué bien Le iba a venir Al IPS Y También Nosotros Tenemos que empezar A hablar Germán De un servicio Integral De la salud Tenemos que Ver Un mejor modelo Por ejemplo El de Bolivia O el de Uruguay El de Bolivia Yo manejo Cuál es El aporte Contributivo Y el aporte No contributivo El aporte Contributivo Es la La persona Que trabaja Que tiene un sueldo Aporta Y en el caso Que mencionaba El diputado De los vendedores Ambulantes De los taxistas Los compañeros Que no tienen Un sueldo Un sueldo fijo Los amigos Que no tienen Un sueldo fijo Entonces El estado Se hace responsable Por ello Germán Porque no podemos Dejarle Allá que se abre El debate No podemos Dejarle una vez Más de lado A esa gente Que a grito También necesita Una atención De calidad Y calidad De salud Diputado Con tu proyecto Vos estás Tocando La vispera Sí Realmente Germán A mí me pone Contento Que acá Estemos Todos los sectores Especialmente El sector público Y el sector privado No estamos Absolutamente Con una posición Radicalizada Nosotros creemos En el diálogo Y lo que Queremos Lograr Es Comenzar A dar pasos Que nos conduzca Hacia un sistema Universal Donde la mayoría De los paraguayos Tengamos la posibilidad De acceder A un seguro De salud Lo que a mí Me parece injusto Es lo que pasa Dentro de la De la función Pública Vos tenés Le tenés A funcionarios Por ejemplo De algunas entidades Como las binacionales Que probablemente Tienen seguro Y otras instituciones Como los BCP Que tienen seguro Y reaseguro Dentro de los funcionarios Le tenés A funcionarios Nombrados Que tienen seguro Y funcionarios Contratados Que no tienen seguro Y dentro De la función Pública Hay niveles De seguro Tener seguro Que cuestan Un millón Y medio Y tener seguro Que cuestan 500 mil Granillas ¿Por qué hacemos Diferencia Entre los propios Funcionarios? Tenemos que lograr Equidad Igualdad Por otra parte Le tenés Al sector Privado Que aportan El IPS Pero solamente Un sector De la sociedad Paraguaya Aporta El IPS El otro sector El otro sector Como los trabajadores Informales El vendedor Ambulante O el campesino Paraguayo No tienen la posibilidad De tener acceso A un seguro Entonces Para que el sistema Funcione Todos debemos Ser incluidos En el sistema Entonces Ahora es una Magnífica oportunidad Para repensar Tanto en el sector Público En el sector Privado Porque no Una alianza Público Privada Donde logremos Que la mayoría De los paraguayos Tengamos un sistema De seguro De salud Miguel ¿Cómo ve En tu caso Arabo Sos Dueño y presidente De la empresa De seguro Privado Más grande Del Paraguay ¿Cómo ve El futuro Inmediato Invirtiendo No invirtiendo Sabemos que Tus sanatorios En los hospitales Son Casi lo mejor De Paraguay ¿Cómo ve Un 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 Ejecutivo Del sector Privado El tema Salud No Primero que nada Hay que tener Conocimiento Para entrar En el sector De salud No se puede Entrar con teorías Y hay que Entrar con realidades O sea La propuesta Que propone El diputado Es viable Para empezar A hablar Pero no es Viable Para poder Implementarla Y pues Está No se puede Entonces Buena administración Entender Porque se barajan Números Que una cosa Es facturación Y otra cosa Es ganancia Acá están diciendo Ganancia De 109 millones Con eso Podemos hacer Cinco hospitales No Una cosa Es la facturación Total Porque finalmente El sector Privado Participa Nada más Que en el 5% De la población 5% De la población Está asegurada En el sector Privado Entonces Es bueno El debate Arrancar Hablar Estudiar modelos Nuevos Que se pudieran Implementar Y a partir De ahí Si presentar Un proyecto De ley Consensuado Armado Convencidos Y viables Pero Así a Tamor Batiente Lleva un proyecto Que no se estudió No es viable O sea Se da como ejemplo Yo lo tomo Como un ejemplo No hay veces Porque no creo Ni siquiera Que pueda ser Tomado en serio Hay una preguntita Miguel En tu caso Me decís Que tienen 5 hospitales Uno en construcción Creo que me dijiste Bueno ¿Por qué 5 hospitales Dan abasto A 250 mil Funcionarios públicos? No Esto está Distribuido En distintos Seguros Seguros Nosotros somos Uno más ¿Ustedes tienen Creo que el 30%? No, no creo que lleguemos No creo que lleguemos Nada más que el 20% De nuestra cartera Está compuesta Por el sector público O sea No es Nosotros tenemos Gracias a Dios El 80% De nuestra cartera Es genuinamente De sector privado Privado Que están pagando doble Los 170 mil De esos 20% Son funcionarios públicos Sí Y estamos Y el sector privado El 80% Está pagando doble Porque eso viene En el sector privado Que está pagando YPS Como nosotros mismos Como empresa Y además Nuestro propio seguro Nosotros por nuestros funcionarios Pagamos IPS Que no usan Y además pagamos El propio seguro Nuestro Entonces Esta población Del 5% Está distribuida En varias empresas De medicinas prepagas Entonces Es bueno replantear Pero con realidades ¿Este tipo de debates Haría De que ustedes Dejen de pensar En invertir Por ejemplo? Claro Claro Si uno Uno tiene que proyección Y tiene que ser responsable En su inversión Si nosotros estamos comprando Pepscan Estamos invirtiendo Uno hace una proyección No es que Eso que se dice Es ganancia Y no La gente La prepara Se llega a unos bolsillos Y son hiperricos Y cosas así Porque malintencionadamente Se quiere instalar eso Malinformando Pero en un sanatorio Por ejemplo Alguien no puede estar Internado 10 días Por ejemplo Como en IPS Depende del plan Depende del plan Por eso Si a mi me da Yo le estoy diciendo El 10% De un sueldo O el 25% Puedes comprarte Un plan premium En el Asismet Que te va a salir Un poquito menos Inclusive Y te va a cubrir Totalmente O sea Si vos te das 500 mil barnies Te alcanza para cubrir Eso Tienes que ser responsable Con la administración Del dinero No puedes cubrir Universalmente Y ser Decir que es el mejor Seguro Del universo Y te atienden En el pasillo Y te dan turno Para una tomografía Dentro de 90 días O sea Por supuesto Te va a cubrir todo Pero probablemente En los 90 días Ya no llegues Entonces La buena atención Está por encima De Y sobre todo En salud Está por encima De De la cobertura Inclusive La buena atención A tiempo Porque si vamos A ir más A políticas públicas De salud Vamos a ir A salud preventiva Entonces Si queremos Vamos a abaratar Vamos a salud preventiva O sea El debate de salud Es demasiado amplio Bueno señores Le agradezco mucho Este Buen inicio De debate Y ojalá Que esto lleve Me gustó Lo del diputado Líder Hacia arriba Claro Tenemos que Tratar De equipararnos Hacia arriba Y no necesariamente Hacia abajo Así es Muchas gracias Miguel No puedo decir Unas palabras Ya estamos cerrados Lo que pasa Es que tenemos Cosas que pasar Lastimosamente Gracias Muchas gracias El asalto Al vehículo blindado De la empresa Guardián Se produjo En la mañana Del lunes pasado Sobre la supercarretera De Hernandarias Departamento De Alto Paraná Los atracadores Eran entre 15 Y 20 personas Se movilizaron En dos camionetas Toyota Una Hilux De color negro Y una Fortuner Se robaron Más de mil millones De guaraníes Que eran transportados En un vehículo blindado Escoltado Con una camioneta Desde Ciudad del Este Con destino Asaltos del Guairá El traslado Se realizó Sin acompañamiento Policial Porque presuntamente El encargado De avisar a la policía Se olvidó De comunicar Del movimiento Los asaltantes Se dieron A la fuga El fiscal Designado al caso Acosta Gein No tuvo que investigar Mucho Ya que procedió A la aprehensión De seis guardias De la empresa Transportadora Debido a que Uno de ellos Fue sorprendido En flagrancia Cuando procedía A arrojar Al pavimento Cartuchos Sin percutir Calibre 9 milímetros Y otros De grueso calibre Las imputaciones No tardaron en llegar Fueron procesados Miguel Ríos Apodado Baixiño Capturado El 17 pasado Y Armando Vargas Navarro Alias Lelu Prófugo Ambos tienen Antecedentes Por robo agravado Y asociación Criminal En cuanto a los Guardias Investigados Todos fueron Liberados Menos uno Que fue imputado Johnny Rolando Ayala Quiñones Según los Investigadores Un mes atrás Baixiño Y Lelu Habrían contactado Con el chofer De la transportadora De caudales Johnny Ayala En el barrio Ciudad Nueva De Ciudad del Este Los delincuentes Plantearon al chofer De la empresa Guardián S.A. Hacer un trabajo Que consistiría En brindar Información Sobre el movimiento De los transportadores De caudales De la firma A cambio De un pago Y para cumplir Con el cometido Le proporcionaron Un zincar A fin de establecer Comunicación El pasado lunes El chofer Ayala Quiñones Habría facilitado Información A los asaltantes Antes de partir Con el camión De caudales Con destino A San Alberto Transportando Dos bolsas De dinero Y sin comunicar Del traslado A la policía Nacional El chofer De la empresa Está procesado Por robo agravado Y asociación criminal Y se encuentra Con pedido De prisión Estamos En compañía Del dueño De la empresa Guariana Coronel Saspisa ¿Qué tal Coronel? ¿Cómo estás? Muy bien Señor Germán Buenas noches ¿Qué pasó Con el funcionario? ¿Se vendió Realmente? Hasta ahora Esa es la conclusión Que tenemos Que el chofer Se vendió Y hizo una entrega Prácticamente Están cayendo Sus cómplices ¿Quiénes son Sus cómplices? Uno de ellos Fue detenido Ya al día Siguiente Del asalto Este Este Ríos Me parece Y después Está en Búsqueda Todavía De este Vargas Que es hermano Del No Cuñado Del intendente De Juan León Mallorquín Y hermano De la diputada Esta de Vargas Pero hay otros Que están En la cárcel También Hay algunos Que están Implicados En informaciones Y en organizar El equipo Es la información Que se está manejando Felizmente Vamos a decir A grandes Pasos Para Aclarar el caso Aclarar el caso ¿Cuánta plata En guaraníes En guaraníes Y otra parte En reales? En reales Sí Lo que ocurrió Este caso Es exactamente El 10 de abril Del año pasado A dos kilómetros Ahí nos han asaltado También del mismo cliente Y esa vez Y esa vez Llevan a mil millones Ahora Llevan a mil 621 millones A dos kilómetros De donde ocurrió El anterior caso No hay ni un camión Blindado O transportador De caudales Que sea Inexpugnable Coronel Está Bueno Esa es su pregunta Germán Hay una ley De seguridad privada Que se está implementando Se dio tiempo Inclusive A las empresas Para que Se adecuen Sus transportadoras De caudales A nivel 5 Bueno Si es para nada Nuevamente El nivel 5 Era atajar M16 M4 9 mil 38 El punto 30 no ataja Ataja Nivel 5 Ataja el punto 30 El punto 30 Sí Creo que Rafa Tenía el nivel 5 En su camioneta Y lo mismo Sí Pero el punto 50 Con punto 50 Claro Por eso lo estoy diciendo La bala que es grande Como esta copa Más o menos No es más Pero es Tiene una mayor potencia De penetración Y de De impulso El punto 50 Es una Es la El arma De mayor calibre Que hay Que se puede utilizar De forma individual Y después ya todos son Vamos a decir Colectivas Pero el punto 50 Se puede utilizar Solo Un solo hombre Puede utilizar ¿Qué características Ustedes tienen O requisitos A la hora De tener funcionarios ¿Cómo? ¿Qué tipo de antecedentes Se revisa? Se revisa ¿Cuántas veces Ya pasó esto? Sí Y especialmente A mi empresa Llevo El campeonato nacional En asalto A mi empresa ¿Por qué eso? Porque Prácticamente Es la única empresa Nacional Que está trabajando En todas las rutas Del país Estamos expuesto a eso Estamos expuestos a eso Felizmente Es poco lo que nos ocurre Con respecto a los países vecinos Pero tenemos La satisfacción Y el Este La esperanza Actualmente Hace tres Cuatro Cinco años atrás A esta altura Del tiempo Se están Cambiando Los papeles Nosotros ahora Felizmente Con los medios De seguridad Dejaron de estar Pasivos Dejaron de estar En la defensiva Y hoy en día Los organismos De seguridad Pasaron a la ofensiva De un año Año Tres Años atrás A esta altura Del tiempo La policía Nacional En este caso Ha desarticulado A bandas Y delincuentes Poderosos Que su saludo Es un millón De dólares Y contra eso La policía Hizo el trabajo Y antes De que se pueda Producir Y asentarse Bien Estos delincuentes Ya que Le están cazando El único caso Que recién Justamente Estaba nombrando El doctor Yuzo El caso Este brasileño Es el segundo Del PPC Ustedes saben Lo que es el PPC Yo sé que el señor Germán Maneja bastante bien Era el segundo Y estaba huyendo De los miembros Del PPC Por haber Mal Administrado Un dinero Que tenía su cargo Y le estaban Ya estaban Con sentencia de muerte Y vino Ese refugio Antes de que Organice aquí Su cosa La policía Ya lo agarró La misma cosa Ocurre con Todos los otros Delincuentes Que se están Organizando O se están Organizando Que son Del PPC Hay tres Cuatro ¿Cómo le voy a decir? Asociaciones criminales Muy poderosas Del Brasil Hay balada Nacara Está el grupo Son poderosísimos Manejan Un arsenal Y en ¿Cómo le decían? Medios logísticos Es brutal Pero felizmente Ahora hay personales En quien se puede confiar Antes todo Era Sí, hoy Comango No pasa nada Teníamos que estar Comenzando Ahora la policía Está agarrando Antes de que ocurran Los incidios Y don Coronel Son bien pagados Porque mira Que como hablábamos Igual que los agentes De la Senat Germán Hay demasiada Tentación De parte de los delincuentes Y esta gente Está llevando Mil seiscientos millones Guaraníes Llevaban Y algunos Poco Tal vez Muy poquísimo Como dice Este Escuché Yo Y recuerdo Eso en comparación De los de transporte No Se puede decir Porque son medidas De seguridad No podemos estar Incentivando Pero son bien remunerados Ellos para que Tengan De acuerdo A lo que Permite La cobranza Y el El costo Del servicio Se le paga Más del sueldo mínimo Su Todo eso Con toda la Como le decir Los beneficios sociales Que le corresponden Pero estamos pasando Una situación Tal que el cliente El que maneja plata Pues no quiere gastar Ese es el problema Pues no le quiere pagar Por lo menos El doble salario mínimo El que más plata maneja El que menos quiere gastar Si gasta un cien Hoy Que mañana Sea ciento diez Y Esos son nuestros clientes Entonces tenemos que Sopesar Todo eso Ojalá Yo Digo Que hay buena Predisposición Que de aquí A corto tiempo Esto se va a solucionar Y se va a Evitarnos Creo Porque no podemos Este Como decir Decir Que la seguridad Es incierta A mi justamente No es que sea Experto En eso Pero Me 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 crea Increíble Y vamos a combatir La delincuencia En forma frontal La delincuencia No tiene frente Está en su dormitorio Está en su comedor Está en su institución Está en su En la escuela Está en todas partes En todas partes Se tiene que combatir Y tiene que ser En forma unificada Hoy en día Por eso Yo lo único que quiero Resaltar con énfasis Es que se está pasando La ofensiva Nuestras fuerzas De seguridad Están pasando ¿Por qué? Porque está Disponiendo De hombres capaces Que no se venden Así nomás Esa es la percepción Que tenemos Hoy en día Nosotros Los empresarios De transporte De cabales Y ojalá Nos golpea Nos golpea De una forma brutal Aparentemente Como dicen No peango Y va asegurado Esa es la solución El caso Es que El seguro Es más caro Cada vez que haya Siniestro Y va aumentando Y al final Salimos trabajando Inclusive Para los seguros Es un tema Un poco Vamos a decir Candente todavía Hasta ahora Y es una cosa Que no se puede decir Bueno vamos a solucionar No puedo yo andar Con un cascabel O con un urutú Haciendo transporte De cabales En este caso En este último asalto Todos los integrantes De todos los funcionarios Que estaban en ese móvil Estaban en complicidad No Hasta ahora Se pudo comprar Frecientemente uno Para la policía La fiscalía ¿De cuánto? ¿De cuatro? Cuatro Y dos Que ya Como escoltan Otro vehículo Los cuatro Integrantes Del vehículo Transportador De cabales El chofer Nada más Pero yo tengo Mis dudas Yo tengo mis dudas Porque En el vehículo Solamente un proyectil Entró Se tiró allá Por el techo Y después No hubo nada Pero el chofer No, no De yuca patas Abrió la puerta Y se tiró De piso Y entraron ahí Los agentes Él entregó El vehículo Esa es una realidad Pero hay que saber También Coronel Hay gente preparada La que llevan Porque yo también me asustaría Con una bala En mi vehículo Ahora una bala Se les prepara Dentro de las posibilidades No se puede hacer Rambo Por eso es historia ¿Por qué? Porque esa gente Que usted le está preparando Es su contrario Potencial Porque trabaja con usted Dos, tres años Cuatro años Y uno no sabe Donde se va a integrar Tenemos casos Muchos casos Tanto en el organismo De seguridad oficial Como en la parte De seguridad privada Vos no podés Hacer un rambo Como quiere la gente De subseguridad Porque ese va a estar Tres meses Seis meses Y después sale ¿Y a qué se va a dedicar Con todo el adiestramiento Que uno le da? Por eso es que Todo tiene su Su nivel Vamos a decir De formación Y de capacitación No podés Hacerle demasiado Capo Y después Estar en tu cuerpo Coronel Muchas gracias Gracias Yo le esperaba Que me hagan Muchas otras preguntas Pero Yo sé que estamos Lo único Le quiero Recalcar Señor Biersi Estuvo hablando Aquí El Doctor Juncio Anteriormente Estuvieron Hablándole Seguro Todos los Estados Tienen su Obligación Basada En un chip Que es La salud Educación Y seguridad No existe Estado Sobre el planeta Que pueda Cubrir Esa obligación En forma Oficial Por eso En educación Los más grandes Las más grandes Universidades Son todas privadas Las Harvard Las Reyes Son universidades privadas En salud ¿Cuáles son Los hospitales Esas cosas Esas No da abasto Y en seguridad Estamos en la misma cosa Eso ocurre En los Estados Unidos En Alemania En China En todo el mundo Muchísimas gracias Muchas gracias Patricio nos vamos Hasta el próximo domingo Las 21 horas Si Dios quiere Nos encontramos El próximo domingo 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 El próximo domingo